Buen día Y de todos tus olvidos aparecen aquí Aquí tu libertad Aquí tu intención amasada de ser padre Aquí la piedra de tu risa Aquí mi boca arriba y gritando Buen día Todo lo que pasa Yo soy el que da un rojo de tu paso olvidado Y aquel que te camina descansa Y entre tus pasos nada sé No, nada sé Nada sé Buen día 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 Buen día, buen día, buen día 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 Embebésate ahora que estás vivo que este mundo era ya una loquería ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Traerás! ¡Todo junto! Ya no hay un vegetal entrelazados, hablas sobre fuego y la truca con tierra así que todos se podrían contentos que suba lo que crece lo que se aparta aparte de camino se encuentre se vaya aquí voy yo el que río y río bajo y sobre las vertientes aquí voy yo el que tentó al amigo oír 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 que hermoso ruido rico que suena a ti llamando humano 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 a todo lo que pasa el pensamiento corre el cuerpo baila los ojos iluminan la voz llega y escapa ¿Por qué te tocaba no se me quiere el cuerpo baila? Ah! el sugo Ah! la enifra flor por nada brindo contigo jodio ornod ornodales y óyguense las manos serviciales la tarea del amor creativo y fraternal Día, 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 buen día Buen día, 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 buen día Buen día, 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 buen día Buen día, día, buen día Buen día, mi hermano, su terrestre está rodeada Buen día, luna, muerta, muerta, buen día Buen día, 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 buerta ¿Y si hubiera contraído compromiso por la muerte? ¿Y si hubiera muerto? Acá estoy creando, creyendo o intentando de querer Para atrapar las espaldas del cielo A mí me llaman un gloria hacia allá Hacia dentro de allá, no soy hombre Lo también, con una fada Fada, en tu caña Y polvo, entre mis cofras de montañas Buen día, buen día Buen día, buen día Buen día, buen día Y en un solo junio La psiquis y el latido de su pueblo He venido a mover y dar marcha la fanfarria Me esconde la música que tonifica y cura Los poetas me abusan de deber ser valiente Las ángeles de siempre Las luces y cadenas Como vuelo, río, bebo, fuego, ando Me recuesto cara al cielo Y mi reposo Goza En la paz En la paz De cada origen Buen día Adiós Adiós Parcos atrapados Parcos atrapados Sobre tormentosas aguas Adiós 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 Para cantar, para cantar y amar, para cantar y amar, y no muerto, y no matar, manual, con mis hermanos, y mis hermanos. Buen día, 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 buen día,